juan soto señores ya está en la lista de lesionados por molestias en el hombro izquierdo así es señores se reciban de parte no es un fuerte abrazo suscríbase a nuestro canal compartan nuestros vídeos recuerden recuerden señores y puedes ir ir al vídeo que se llama sorteo mlb deportes abril 2021 y puedan participar en el mismo de hecho ese vídeo la descripción del mismo está en este vídeo también señores edward aventura les saluda le agradece las el apoyo de siempre gracias gracias por estar con nosotros y aunque dice dice juan soto que viene aún mejor con más poder después de su lesión así es pero por momentos las lesiones continúa presentándose para el equipo de los nacionales de washington washington quienes ahora pues pierden a su estelar jardinero izquierdo jardinero derecho en este caso ya juan soto por una lesión en el hombro así es el estelar jardinero dominicano de los nacionales de washington pues ha sido colocado en la lista de lesionados de 10 días con una distensión en su hombro izquierdo pues la noticia llegó luego de que el equipo haya decidido retirar al pelotero de su alineación para el partido de la jornada contra los cardenales san luis en apenas el día esto sucedió el día del martes así es señores según las informaciones pues se dio a conocer que la lesión del dominicano juan soto ha sido producto de como hemos dicho anteriormente de una distensión los nacionales pierden de esta manera a juan soto en el pues en uno de sus peores momentos de la temporada de las grandes ligas ya que están plagado de lesiones pues y ocupando la última posición de la división este de la liga nacional con un récord muy pero muy negativo así es soto jugó todo el partido del pasado lunes contra los cardenales san luis rompiendo una racha de 11 turnos consecutivos sin conectar de hicks la más larga en la carrera de juan soto en las grandes ligas señores la fecha de regreso más próxima de juan soto sería el 30 de abril en contra de los miami marlins pues esta lesión es la más reciente en una cadena de importantes jugadores de lesiones que han venido atravesando los nacionales de washington que como hemos dicho anteriormente están de mal en peor de esta manera señores juan soto se une a stephen strassburg que tiene una inflamación en el hombro derecho también al relevista dominicano wander suero que éste tiene un tirón en el oblicuo izquierdo y al también relevista will harris quien tiene una inflamación en la mano derecha y el lanzador luis avilán pero además además recuerden ustedes que también los nacionales de washington tienen a otros jugadores de su equipo por el tema este de kobe 19 y hasta esto en los nacionales de washington entendemos que es el equipo que más personas tiene en la lista de lesionados tanto por estas situaciones que acabamos de hacer mención así como también por el tema del kobe 19 señores gracias gracias por estar con nosotros reciba de parte de más un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes